En este programa tratamos de darle siempre un espacio a la innovación, a la investigación tecnológica, pero la innovación en particular. Hemos hablado de educación y ahora vamos a hablar de innovación a partir de un libro que ha escrito Jacqueline Saetone. Jacqueline Saetone es administradora y antropóloga, y con gran experiencia, además empresarial. Ha escrito un libro que se llama El Gran Salto. ¿Cómo lograr el éxito a través de la innovación? La innovación, a ver si podemos, a ver si nos ayudan con la ponchada de este libro. El Gran Salto, ¿Cómo lograr el éxito a través de la innovación? Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias Jaime, encantada de ser en tu programa. No, por favor, nosotros estamos encantados. Bueno, la innovación efectivamente, pero este es un libro que está dirigido a los individuos, ¿no es cierto?, más que a los países. Aquí no estás formulando recomendaciones al Perú, sino a las empresas en particular. Y a los emprendedores y a los individuos, porque se habla siempre de que el Perú es un país muy emprendedor y es así, ¿no? Pero esto justamente es un recurso muy valioso al cual generalmente se le conecta con capital y con cómo hacer planes de negocio, pero algo que es intangible pero importantísimo es conectarlos con la innovación. O sea, cómo hacer para que los emprendedores crean emprendimientos que sean innovadores, porque hoy en día las ideas potentes, las ideas poderosas, son recompensadas por los mercados, no solo locales, sino del mundo entero, ¿no? Entonces hay habilidades, por ejemplo, que tienen que desarrollar los emprendedores como... que normalmente no pensamos en ellas como habilidades multiculturales, ¿no? Para saberse conectar con los clientes de otras economías, de otros países que tienen otras culturas. Ahí sirve bastante la antropología, ¿no? Bueno, sí, tú eres antropólogo, qué curioso. He visto que aquí citas algunos casos, por ejemplo, Pescados Capitales, desarrolló un, digamos, un emprendimiento muy innovador sobre la base de la antropología. Citas otros casos, ¿cómo así la antropología te ayuda a la innovación? Mira, lo que... Uno de los temas importantes para que un emprendedor innove es que haga de la innovación una disciplina. Y usé el ejemplo de Pescados Capitales por varias razones, porque en el libro aparecen casos globales, ¿no? Como Starbucks, como el Body Shop, etc. Pero esos los he presentado porque son rubros de negocio en lo que un emprendedor puede entrar. Esto, normalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que quiero es romper la barrera mental de que la innovación es solo para las grandes empresas. Es también para las pequeñas. Y en el caso de Pescados Capitales, era un grupo de emprendedores potenciales que se convirtieron en emprendedores innovadores porque abordaron la innovación de una manera metódica. Entonces, usaron técnicas de antropología aplicada para empezar, ¿no? Hicieron trabajo de campo en las otras cevicherías. Exacto. Para ver cómo, en fin, observaron todo. Observaron todo. Observaron cómo se sentía ponerse en los zapatos del usuario, ¿no? Claro. Entonces, ellos... Observación participante. Exacto. Ya, de acuerdo. Sí, pues. Y los peruanos, bueno, somos emprendedores. Yo creo que más por necesidad que por vocación. No lo sé. Pero, ¿somos innovadores? ¿Hay innovación en el Perú? Mira, siempre hay innovación, pero yo creo que sobre todo somos creativos. Estoy de acuerdo contigo en que los emprendimientos son más en base a necesidad. Pero eso no deja de ser un recurso que se puede potenciar, ¿no es cierto? Y que no todos los países lo tienen, además. Ese es un recurso que nosotros sí tenemos. Yo creo que somos creativos. Hay una diferencia entre creatividad e innovación, a mi parecer, ¿no? Somos reconoceros, o sea, buscamos soluciones. Claro, ser creativo es, digamos, encontrar soluciones diferentes a las que ya existen. Una ruta distinta para lograr un objetivo, ¿no? Pero la innovación pasa también por la generación de valor. Y puede ser valor económico o puede ser beneficio para el usuario, porque puede ser también un tema social, ¿no? Pero entonces la innovación para mí es importante aterrizar, es creatividad aterrizada que genera valor. Y qué, ¿cómo hacer para ser innovador? Es decir, ¿cuál es la receta para ser innovador? Mira, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de las organizaciones que ya existen, muchas veces el día a día nos gana, ¿no? Y estamos en el paradigma de la eficiencia. Digamos que si tenemos una buena receta para hacer una gutifarra, la repetimos y estamos en eso. Pero si no le damos un espacio a la creación del futuro, o sea, ese es un primer paso que me parece muy importante. Darle un espacio a la creación del futuro. Pensar acerca del futuro de la empresa, porque si no va a venir un competidor y de repente va a tener una receta mejor que la tuya, le vas a volver obsoleto. Entonces, lo que es curioso es que a pesar de que se dice que la única certeza es que todo cambia, son muy pocas las organizaciones que se han adaptado a este hecho y en realidad se desenvuelven de espaldas a esta realidad porque siguen haciendo lo que siempre han hecho hasta un día en que se convierten en obsoletos, ¿no? Entonces, darle un espacio a la creación del futuro es importante. Luego, crear ambientes para... O sea, primero yo como emprendedor, ¿qué haría? ¿Cómo va para maximizar mi potencial creativo? Empezar a mirar a la creatividad como un recurso dentro de la organización. Así como uno hace planes anuales para gestionar ciertas cosas, ¿qué vamos a hacer este año para gestionar la creatividad a propósito del año nuevo, ¿no? En nuestra organización. Y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, un elemento importante para la creatividad, y esto ha sido documentado por estudios y todo, es la libertad, ¿no? Que los empleados tengan la libertad para poder crear, que tengan recursos para poder hacerlo. Hay espacios que se pueden crear dentro de las organizaciones que sean más propicios para ello, ¿no? Hay mucho que aprender del mundo del arte en este sentido, en cierta etapa del proceso de innovación. Cuando estás creando una idea nueva, ya cuando estás en la fase de crear un prototipo o una solución, ya hay que ser muy ejecutivo, hay que ser muy claro, hay que ver qué funciona, qué no funciona. Pero, por ejemplo, la tolerancia al fracaso es importante también. No hay fracaso que surge de una irresponsabilidad, sino de la capacidad y la posibilidad de experimentar y aprender del experimento. ¿Qué falló? ¿Qué funcionó? ¿Y qué falló en esto? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? E iterar rápidamente. Mira, las recetas son fáciles. Lo difícil es implementar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo que una de las cosas que tienen que hacer las organizaciones es lograr que los empleados estén apasionados. O sea, no nos podemos imaginar a un Picasso pintando porque le van a dar un bono, ¿no? O sea, va a pintar porque tiene una pasión y eso es lo mismo que tienen que hacer las organizaciones. Pero decirlo es fácil, hacerlo es bien difícil, ¿no? Pero son algunas de las cosas que hay que hacer y, por supuesto, hay muchas más que hay que hacer, ¿no? Y en el libro se detallan. Supone un tipo de relación, me imagino, también entre el gerente o el conductor y los empleados. Una cosa un poco más horizontal, algo que permita escuchar. No sé, supongo que es un tipo de ambiente laboral también. Diferente. Diferente, que propicia la libertad de creación, de innovación, de propuesta, de... No lo sé. Yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, que el jefe no puede ser un jefe que intimida, ¿no? Es mejor que sea más plana la organización porque entonces la gente se conecta mucho más. Las ideas se conectan más fácilmente. Y el jefe se convierte en una especie de coach, ¿no? Que tiene que hablar de sus triunfos pero también de sus fracasos, ¿no? Que no casi el fracaso, sino la inacción. De repente, como lo dice un profesor de Stanford que se llama Bob Sutton, ¿no? Es uno de los tips que él da. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tip? Él dice que no solo, no casiar el fracaso, sino la inacción. Ah, ya, claro. La inacción, o sea, la inacción. El error o el fracaso es un derecho humano. Y además es necesario si es que vamos a crear algo nuevo porque nadie va a crear algo nuevo a la primera, ¿no? Claro. Entonces, sí, crear un ambiente, por ejemplo, sí, lo he mencionado antes pero me parece muy interesante el caso de Pixar, ¿no? Por ejemplo, Pixar, visité Pixar hace algún tiempo y me contaron que el propio Steve Jobs había, se había metido en la parte arquitectónica del edificio donde trabajan. Tienen, por ejemplo, el comedor y los baños en una sola zona porque uno de los temas importantes para la innovación es conectar ideas diferentes para lograr ver las cosas de una manera original. Entonces, la gente tenía forzosamente que salir de sus cubículos y de sus oficinas para ir a esa área y a la hora que iban a esa área hablaban de lo que estaban trabajando y empezaban a hacer conexiones diferentes. Hay que pensar, por ejemplo, en este tipo de cosas. Por supuesto que no tiene que pasar por construir algo distinto pero crear oportunidades para que la gente pueda conectarse con las ideas. O el caso del Bully, por ejemplo, que también aparece en el libro, ellos tienen un equipo, tenían un equipo creativo cuando antes de que cambien y se vuelven un laboratorio como van a ser ahora. Pero un equipo creativo que se dedicaba a viajar por el mundo e inspirarse en diferentes industrias, diferentes países, diferentes ingredientes y luego venían a ver qué cosas podían hacer de una manera diferente. Es lo mismo que tiene que hacer, lo puede hacer una persona. Si yo soy un emprendedor que no tengo recursos, puedo llamar a gente brillante de disciplinas diversas a sentarse en una mesa, tomarse un café conmigo y darme ideas. No, se trata de tratar de ver una problemática o un reto desde diferentes ángulos y no se necesita gran capital para hacerlo. Esa es una de las barreras que hay que romper. En la entrevista anterior hablábamos del problema de la educación, de la educación pública, cómo hacer para resolver este problema que es muy grave en el país. Y hablábamos, bueno, de la posibilidad de las asociaciones público-privadas, de la gestión privada de la educación pública, en fin, varias. ¿Cómo enfoquerías tú desde el punto de vista de la innovación? Porque este es un terreno en el que se requiere innovar. ¿Cómo hacemos para mejorar la educación pública? Ahí necesitamos innovar. Necesitamos innovar. Ahí te pongo a prueba. ¿Cómo damos el gran salto, que es el título de tu libro, en la educación peruana? Yo creo que adoptar ciertas, o sea, tratar de construir un modelo de educación que propicie la colaboración, que propicie el ser multidisciplinarios, por ejemplo, que dé espacios para la creación y la libertad, un porcentaje de tiempo para que los chicos puedan hacer proyectos especiales. Una gran oportunidad hoy en día es la tecnología, porque se está interconectando a todo el país. Y esta es otra oportunidad maravillosa que yo pienso que capacitar a algunos líderes que puedan ir a, nuevamente, capacitar a la gente en cómo utilizar esta herramienta, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino cómo hago para qué información me sirve, qué cosa no me sirve, y cómo puedo usarla para llevar adelante proyectos y resolver retos, ¿no? Pero yo pienso que el tema de ser multidisciplinario, más plano, valores, por ejemplo, y actitudes, la perseverancia es muy importante, la apertura, la diversidad, ¿no? O sea, ver la diversidad como una gran cosa para la innovación, no es un insumo para la innovación en realidad, y eso también tiene que estar, entrar dentro del tejido de nuestro sistema educativo, ¿no? Siempre pienso en un caso que menciona Joel Barker en un video de innovación y diversidad, donde habla del mutualismo, que es la conexión que existe entre los árboles y los hongos. Los hongos crean filamentos debajo de la tierra y le dan, se conectan con los árboles, y los árboles le dan a los hongos lo que necesitan para vivir, y los hongos le dan a los árboles lo que necesitan para vivir. Si de alguna manera se pudiera replicar esto dentro de nuestro sistema educativo, como idea primero, ¿no? Y yo creo que eso también sería algo muy, muy valioso, ¿no? Porque esto, sin diversidad, si nos ponemos lineales, es muy difícil de innovar. Muy bien, Chaki Zahetone, muchas gracias por compartir, felicitaciones por este libro, gran éxito, y ojalá que lo lean, pues porque tienen una serie, yo he estado leyendo, digamos, no he podido terminarlo, pero leo, es muy entretenido, una serie de ejemplos de todo el mundo y del Perú, y de, digamos, instrucciones acerca de cómo innovar, ¿no? Una serie de ideas acerca de cómo innovar. Es bien práctico. Es bien práctico. Es bien práctico y lo he escrito como para un chico de cuarto, quinto es medio, un ama de casa, no es nada intimidante, el libro es muy fácil de leer. Sí, y con una diagramación también innovadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy simpática. Esa es la editorial. Ah, la editorial. Muy bien. Fue entonces Jacqueline Zahetone, autora de El Gran Salto. Vamos a una pausa y regresamos.